¡Todo el que tenga un Dios poderoso de un grito de júbilo! ¡Dígalo conmigo! ¡Dígalo conmigo! ¡Todo el que tenga un Dios poderoso de un grito de júbilo! ¡Usa tus palmas! ¡Grande y fuerte es nuestro Dios! ¡Grande y fuerte es nuestro Dios! ¡Grande y fuerte es nuestro Dios! ¡Gracias por ver el video! ¡Grande y fuerte es nuestro Dios! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Hallelujah!